Cuidado que baja un balón aéreo, cruza la divisoria, avanza hacia los centrales, mete un balón en profundidad, se anticipa muy bien el portero. Increíble las situaciones de peligro que es capaz de crear. Se ha hecho con el control total del partido y no anda más que nadie sobre el terreno de juego. Estamos descubriendo a un jugador llegado hace ya dos años a la ciudad condal, aquí a Barcelona, para incorporarse a las filas del programa en PEN. Si no recuerdo mal, ¿ha jugado junto a algún que otro futbolista que ha llegado a triunfar como profesional? Efectivamente, forma parte de un programa profesional diseñado por la Fundación Martez, que imparte su metodología aquí mismo en Barcelona, en su ciudad deportiva y al que asisten cada año multitud de jóvenes promesas. La verdad es que es todo un referente a nivel internacional y así lo acredita el hecho que acudan jugadores llegados de todo el mundo. Entrenan, compiten y estudian alrededor del fútbol. La piedra angular del proyecto es la formación del futbolista inteligente. Atentos porque el reloj nos sitúa en los últimos instantes del partido. Así es, entramos en el último minuto del descuento y parece que esta será la última oportunidad para llevarse el partido. A continuación, se ofrece nuestro jugador a la altura de la media luna. Construa la espalda a su portería. Parece que el cara de un lado sale por el otro. Coloca el balón en la cuadra. ¡Hijá! ¡Vel, bel, bel, bel! ¡Veaboutía! ¡Molly snick a tu ganas! ¡Mancarica en tu很有cia! ¡Mancarica en tu algodón! ¡Gracias!